¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado sucediendo. Los incidentes registrados este martes en Peñuelas fueron provocados por la imprudencia de los choferes de los camiones del transporte público, aseguró el director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gerardo Quirarte Pérez, quien indicó que en un accidente automovilístico falleció una persona. Y después de que estos dos autobuses del Servicio de Transporte Público fueran arrastrados por las intensas lluvias en Peñuelas, el delegado de Epic Menio González Ricardo Ortega Pacheco confirmó que solicitarán a RedQ que los choferes de las unidades eviten cruzar por la calle Obreros cuando las precipitaciones sean intensas y a las autoridades municipales que se realice un puente vehicular. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Amadeo Lugo Pérez, informó que la aseguradora del Servicio del Transporte Público deberá subsanar los daños ocasionados a las dos viviendas, así como al Puente Peatonal de Acero, al Paso de Concreto y al Muro del Dren en la Colonia Peñuelas, después de que las dos unidades fueron arrastradas por las lluvias intensas del martes. Seguramente, dijo, los operadores del transporte público subestimaron la fuerza del agua. Al realizar un balance, la titular del órgano municipal de responsabilidades administrativas, Berenice Sánchez Rubio, informó que a lo largo de la administración han multado, inhabilitado o suspendido a 216 servidores públicos por diversas razones, entre ellas por no presentar su manifestación de bienes y maltrato a los ciudadanos. Sin embargo, confirmó que de los 766 servidores que han sido sujetos a procedimientos, la gran mayoría son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y con motivo de las fiestas patrias, el director de Inspección Municipal, Fernando Goyeneche, informó que el 15 y 16 de septiembre serán instalados 568 comercios de venta de comida en el centro histórico. Del 12 al 15 de septiembre se instalarán 253 comerciantes por el Día de la Santa Cruz. Todas las obras autorizadas por gobierno estatal tienen suficiencia presupuestal, aseguró el secretario de Planeación y Finanzas, Germán Giordano Bonilla, quien garantizó que el proceso de entrega-recepción se hará con toda transparencia. En octubre, el gobernador electo de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, firmará 10 compromisos con el Observatorio Ciudadano de Querétaro. Los puntos que se acordarán son derivados de la consulta que realizó esta organización civil a través de su página institucional. Uno de los temas primordiales será en cuanto a la movilidad para que se realice el programa de transporte nocturno denominado BUO. La incorporación de un dron para la atención de emergencias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación San Juan del Río, representaría un ahorro de casi 120 mil pesos para la institución, ya que según el presidente del patronato local, Marco Antonio Rojasetina, este dispositivo sería enviado para verificar las llamadas de emergencia y no desplazar las unidades en caso de que se trate de una falsa alarma. En entrevista con AM de Querétaro, el representante de la Cruz Roja Mexicana en la demarcación informó que el uso de drones ya fue autorizado por la Cruz Roja Nacional durante la convención que se celebró en días pasados en el estado de Chihuahua. Y vecinos de la colonia Vistermosa, en San Juan del Río, trataron de impedir que trabajadores de la Junta de Agua Potable hicieran una conexión del sistema de la red a un nuevo fraccionamiento que se está desarrollando. La queja de los colonos es que parte de las obras se realizaron con aportaciones que ellos mismos hicieron. Sin embargo, el servicio que les brinde el organismo operador es deficiente. Al lugar acudieron elementos de seguridad pública para evitar que el conflicto creciera. Recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla al interior del periódico AM de Querétaro. El portal de Excelsior está informando que el Papa Francisco arremetió contra los fabricantes y traficantes de armas que, según dijo, están manchados con la sangre de tantos inocentes. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y lo espero en el próximo Corte Informativo.